¡Hola! 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 ¿Hola? ¿Necesitas un pez grande o un pez pequeño? ¿Necesitas un pez grande o un pez pequeño? ¡Estamos en shock! ¡Es una situación terrible! ¡Muchísima alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy Leo! Estoy en la India y estoy conduciendo este vehículo. Mis amigos y yo vamos a conducir por el sur del país, recorriendo unos cuantos cientos de kilómetros, quizás un par de miles, y explorar el tipo de India que no se suele ver en la televisión ni en los blogs. Una India que solo puede verse desde la ventanilla de este hermoso vehículo. ¿Y por qué tengo yo este aspecto y por qué el transporte tiene este aspecto? Bueno, estás a punto de averiguarlo. ¡Allá vamos! No parecemos precisamente unos suicidas, y dado que es la primera vez que vamos a conducir un rickshaw, nos gustaría saber cómo hacerlo sin poner de peligro nuestra vida, así que hemos venido a la autoescuela. Solo para que nos expliquen cuáles son las normas en este caos de tráfico, al fin y al cabo, creo que hay algunas reglas tácitas entre los conductores, y eso es lo que me gustaría que me dijeran, para que entendamos a qué señales debemos prestar más atención. La autoescuela se llama Real. 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 En la India puedes pegarle a una persona, pero no a una vaca. Se puede negociar con una persona, pero no con una vaca. La vaca es un animal sagrado en la India. Y si la golpeas, te metes en serios problemas. Claro, son extranjeros, son carnívoros, se van a comer nuestra vaca. Chicos, aquí no hay gato. Así que si necesitan cambiar una rueda, lo mejor es hacerlo así. Si atropellas a alguien, discúlpate. Y si el accidente es grave, con heridos, lo principal es no enfadarles aún más. Intenta calmarles, discúlpate. Intenta convencerles, soy turista, nuevo en este país, lo siento. La marcha neutra está entre la primera y la segunda marcha. Ahí está el truco. Al principio será difícil encontrarlo, pero aquí no hay que buscarlo por la marca. Hay que sentirlo. La marcha neutra es una sensación. Hay que obedecer las normas, las cuales no existen. No es como Europa, carriles separados para coches, carriles separados para camiones, carriles separados para autobuses. No, aquí está todo mezclado. Aunque venga una ambulancia, tiene que esperar al final del atasco. Si eres noble, puedes dejarla pasar y si no, déjala esperar. Si quieres saber cómo vive la gente en otros países y ver más de mis videos, suscríbete a este canal. ¿Cuántos más suscriptores más lugares increíbles puedo mostrar? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es más fácil. ¿Rueda? Ahora en marcha. Aquí nadie guarda las distancias. Nadie está sujeto a ninguna regla. Así que realmente no tienes por qué preocuparte. Es algo tradicional. Sé que parece una tontería, pero la gente cree que les protege de las cosas malas. Les protege del mal. Lo pones en tu coche y no tienes un accidente grave. Es una creencia. Arranca como una moto. Pero el motor de arranque está aquí. Ok. Puls. Llegamos al mercado de rickshaws, donde se reparan y venden coches usados. No sé cómo llamarlos. Sí, aquí todo está reconstruido, repintado, reparado. Es toda una calle enorme solo con rickshaws. No está claro cómo elegir, porque no entendemos absolutamente nada de coches ni de rickshaws. Y quizás tengamos que elegir solo por el aspecto. Miren qué nuevo es. Ese es nuevo. No, el nuevo está siendo repintado. ¿Cuánto cuesta repintarlo por completo? 150 dólares. Este es un rickshaw público. Siempre tiene los laterales amarillos. Este es un rickshaw privado. Siempre es azul. Y la gente suele comprarlos para sí misma. Sí, pueden. Si es necesario, puedo comprarme un rickshaw y conducirlo como un coche. Pero la gente casi nunca lo hace. Es más fácil alquilar un taxi rickshaw. Exacto. ¿Puedes hacerlo? Se pone así. Y se enciende el contador. Dijo que, de todas formas, nadie usa esto. Los locales regatean y negocian todo el tiempo. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando en el rickshaw? 20 años. 20 años, vaya, ¿desde qué edad? He sido mecánico durante 40 años. ¿40 años? Increíble. Alquila un rickshaw. ¿Por cuánto? 3 dólares al día. Así que gana unos 215 dólares al mes. Sí. El salario medio. Bueno, eso es el dinero decente, lo llaman, es mucho. Esto es mucho para la India. Sí, es mucho. Este es el sistema de sonido. Potente. Eso es pop. Es radio. Qué bueno. Unos 300 dólares por este sistema de audio. Está bien. Hay que mejorar el rickshaw para que ande bien, para que dé dinero o como mínimo alegría. Así que fuimos a una tienda especial. Hay un bloque de tiendas con decoraciones de rickshaws. Y mejoraremos el nuestro con... Las pegatinas adecuadas. ¿Mitad hombre, mitad tigre? ¿Lo has visto? Deberíamos tener algún actor famoso. Tienen a Salman Khan. ¿Has visto sus películas? ¿The Bank 1 y The Bank 2? El sticker de Salman Khan. Hollywood. Hollywood actor. Sí, Hollywood. ¿Cuál Hollywood actor? ¿Has visto este país? 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 Lo llevamos. El actor tamil, más popular. Este es bueno. Este es más alegre. Tomemos este. Deberíamos conseguir otra deidad. Rosa, con ropa rosa. Perfecto, sí. Después de todo, somos positivos. Tenemos un problema. Solo tenemos el ojo. Vamos a tomar el de la izquierda. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Te gusta esta imagen? Bueno. Bueno, negro. Es más elegante. El negro me gusta. Tomemos también a Saibaba. No, este de aquí. Este es perfecto. Necesitamos algún tipo de suspensión. Tampoco se puede prescindir de ella. Eso es. Lo tomaremos. Tenemos un descuento. Porque estábamos bailando. Funciona. Regatearon 10 minutos antes. No querían darnos nada. Sí, solo hay que sintonizar bien esa onda, India. No se hace en absoluto como estamos acostumbrados. Pero se está haciendo. Se está haciendo. ¿Memorizaste todo? Amigo, ¿qué parte es extra? Mira, creo que todo es extra. Tiene que haber una cuenca separada. Ve una cuenca, puede ser. Y ya tiene todo lo extra, ¿no? ¿Es difícil arreglar un rickshaw? ¡Es fácil! ¿Cuántos años has estado estudiando esto? Trabaja desde los 5 años. Si se estropea algo en la carretera, ¿qué debemos hacer? ¿O hay un mecánico en cada pueblo? Puedes encontrar un mecánico en cualquier pueblo. Porque es un motor de dos tiempos. Cualquiera que arregle motos también puede arreglar un rickshaw. Aquí hemos encontrado un nuevo rickshaw. Incluso tiene algo de diseño moderno. Algunos paneles de plástico, puertas nuevas, puertas de pasajeros. Tapicería interesante. Incluso huele a plástico nuevo. Tendré que averiguar cuánto vale. ¿Puedes preguntar cuánto vale este? Unos 2.600 euros. Ajá. Y este es nuevo. Sí, es nuevo. Este es realmente genial. Es un Ape italiano. En Italia mucha gente conduce este tipo de vehículo, pero suelen ser camiones. Ape significa abeja en italiano. Y es realmente como una pequeña abeja obrera. Todo está directamente pensado. Allí en el interior hay un sistema incorporado. Altavoces. Un lugar para una grabadora. Es bueno. Más inteligente que el basaje. Bajaj. ¿Lo pronuncio bien? Basacha. ¿Cuánto vale este? ¿260 mil rupias? Está bien. ¿Y solo en efectivo? Solo efectivo. Está bien. ¿260 mil rupias? ¿260 mil rupias son unos 3 mil dólares? De nuevo, la diferencia no es mucha. ¿Cuánto vale este? En fin, dimos una vuelta, lo miramos todo y decidimos que era demasiado caro y arriesgado. La relación riesgo-precio no es agradable, así que intentamos buscar un alquiler. Si hasta los taxistas alquilan Rick Shows, debe haber algún otro alquiler, así que intentaremos encontrar una opción así, más barata, para alquilar por dos días. El contrato dice que usted nos alquila un vehículo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Este es nuestro contrato, y estos son los documentos de transporte. Pero todo es papeleo, no te preocupes. En la práctica es así. Un hombre blanco en un rickshaw, pase, pase. Ah, chicos, sí que caí. realmente pensé esto es un poco incómodo pensé que era algún tipo de fiesta no sé, lo que sea resulta que era un candidato para bueno, un candidato en unas elecciones locales en este estado del partido PMK bueno, fue un poco incómodo como que hablé en un evento político sin saberlo todo bien lo principal es que la gente estaba muy contenta todos estaban muy contentos todos me daban la mano todos mostraban su respeto estoy seguro de que mostrarán a un hombre blanco bailando en esas casas indias durante otra semana pero me gustó hacía mucho tiempo que no bailaba con tanto entusiasmo bueno, no simplemente conduciremos tenemos un concepto el concepto es ruleta india es decir elegiremos al azar un lugar al que ir llegaremos allí buscaremos historias interesantes buscaremos cosas que hacer cosas con las que entretenernos etcétera viajaremos por el sur de la india el estado de Tamil Nadu un estado muy interesante es precioso tradicional auténtico bastante pobre gente agradable así que debería ser divertido empezaremos en Chennai la capital del estado lo que sigue solo Shiva lo sabe sin tema sala nada es posible como me gusta cuando todos se sientan fuera por la mañana leyendo periódicos 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 de papel aunque aquí la mayoría de la gente tiene teléfonos inteligentes desde hace mucho tiempo aquí están maravillosamente en las aceras en los cafés en todas partes sentados y leyendo resulta estéticamente agradable increíble pedimos el desayuno es dosa un tradicional panqueque ¿verdad? es del sur de la india con un poco de untable decidimos que asignaríamos cada untable a una ciudad cercana y la que sea más picante bueno para allá iremos parece algo bastante random para mí asigna cada salsa a su propia ciudad que sea Chennai nos quedamos que sea Tirupati que sea Mahabalipuram verde que sea Kanchipuram mira acaso comen comida picante en este estado eso es algún tipo de leche oh espera lo sentí solo que no sabía de dónde venía ya va espera 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 creo que esta leche es otra cosa sí vamos a Mahabalipuram nuestro coche ¿cómo lo llamaremos? corredor azul lo pensaremos creo que también debe ser accidental sí depende del comportamiento por supuesto tal vez dolor azul sería el nombre adecuado sí sí le gusta nuestra idea palos para mosquitos hay algunos plátanos para usted no puede hacer daño mira honestamente estoy mirando todo esto desde el interior con aprehensión y miedo leve porque todo parece como bueno hemos visto rickshows hermosas en el mercado pero esto es solo como un marco vacío sin nada en ella y realmente espero que funcione me parece que las pegatinas deberían resolver este problema ¿sabes cómo se llama? Ragnikant todo el mundo lo conoce no hay problema para cualquiera que vaya a adelantar para que entiendan entiendan quién conduce ¿por qué tiene los ojos rojos? aquí mira puede ir a un lado justo ahí mira ese está tumbado ahí y este es nuestro lugar de descanso tenemos a Shiba aquí sí en lugar de una revisión ¿qué te parece? ¿bien? la foto de la esposa no está en la cartera pero Saibaba sí se trata de un hombre que milagrosamente tenía un lingam de oro en la boca un reloj de oro y joyas Saibaba es como una bolsa de supermercado es difícil abrir solo a mí me resultó el sur en el norte y creo que es simbólico necesitas un taxi te llevamos muy barato solo cuesta 0,1 dólares vámonos hora de arrancar y estoy muy asustado para ser honesto porque la forma de conducir este vehículo simplemente no tengo ninguna idea práctica todavía bravo bueno funciona está en primera entra vamos bueno estoy algo nervioso chicos solo un poco honestamente porque bueno listo buena suerte todos tienen seguro no por supuesto no en serio no estoy en shock estás loco gas gas es solo un fallo es solo un problema vamos no toques la corneta si supieran quien conducía no creo que hubieran cruzado tan a la ligera creo creo que se alejaron por respeto por supuesto no por miedo miren vamos a 30 kilómetros por hora ¿está bien? está bien en 300 metros estará a la derecha no toques la corneta no pasa nada ya se les pasará ¿dónde está ese extraño e incómodo punto muerto? estoy conmocionado ok vamos a cambiar esto es solo una especie de pesadilla un sistema de encendido muy bizarro ya tengo ampollas en la mano y todavía no conseguimos arrancarlo chicos chennai es ciertamente una metrópolis hay muchos distribuidores viales estamos en shock nosotros también estamos en shock es bueno ¿verdad? bueno dices ¿para un rickshaw? para un rickshaw bueno es para el rickshaw sería precioso para mi rickshaw ¿verdad? ok son frescas huelen delicioso son preciosos mojados impresionante ¿no? sí justo lo que necesitas los cafés de carretera indio son precisamente eso no es como comer un perrito caliente en una gasolinera ¿entiendes lo que está haciendo? está haciendo un cóctel de gasolina y aceite no esperaba que fuera hecho tan espectacularmente es arte de bar asombroso el rickshaw combina los buenos atributos de un coche descapotable y un scooter es cómodo ventilado se puede montar a las chicas aquí hay elecciones locales y estatales por eso hay banderas de partidos políticos por todas partes y retratos de candidatos parecen actores de cine por alguna razón hay un par de cientos de ambulancias paradas a lo largo de la carretera jefe de estado jefe de estado el jefe de estado él regaló todos estos coches sí todos son nuevos vámonos no no métete atrás el taxi rickshaw más barato de la india pagas cantando o bailando soy turista ¿cómo te llamas? mi nombre es sergue y yo 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 no hace falta dinero gracias chicos miren me encanta todo el plan perfecto está funcionando el hombre está feliz ahorró dinero increíble no hace falta dinero solo baila me ha gustado el comienzo estuvo muy bien las manos adoloridas en efecto la mano se ve así fue agradable el tipo al que le alquilamos el rickshaw nos dijo muy bien que vas en una scooter dentro de un coche y es algo así porque todo es al revés en lugar de gas es el freno en lugar del freno es el embrague así que sí es un lío pero te da nuevas conexiones neuronales en la cabeza y eso me parece genial chicos creo que he llegado al cielo hay pescado secándose afuera soy fan del pescado seco huele muy bien lástima que en este estado no venden alcohol y no venden cerveza no puedo comer pescado sin cerveza así que realmente no tiene sentido para ser honesto calamares langostinos tigre frescos uno dos tres he visto pescado seco en la calle ¿cómo se come? ¿seco? sí, sí se come seco a veces se le coloca masala ¿cerveza? sí, hay cerveza por favor tome asiento aquí un tipo acaba de llamar a alguien él dice cerveza trae cerveza ya traerán la cerveza por favor deberías haber preguntado el precio se eluden las leyes jajaja bueno, sí puede salir caro en un lugar como este vale la pena venir aquí solo por eso ya no importa que más encontremos en este lugar ya valió la pena esto es super felicidad ¿sabes lo que es samovar? samovar no sabes qué es sí se ve algo así pero no lo entiendo el samovar es una cuestión rusa que se parece bastante a esa para hacer el té es la primera vez que veo esta forma de preparar té en la india samovar indio ¿cuál es el objetivo de nuestra ruleta india en primer lugar? hola hola un crucigrama antiguo por favor el concepto de la ruleta india es que vayas a la ciudad que vayas en la india siempre resulta ser alguna antigua capital de algún antiguo estado o imperio lo que sea aquí los hay a cada paso y todas las ciudades y pueblos indios tienen alguna antigüedad hermosa y maravillosa alguien bromeó en el siglo 7 hay un yogui haciendo una especie de no sé saludo al sol y debajo hay un gato haciendo la misma pose yogica la entrada cuesta 0,4 dólares para locales y unos 7 para extranjeros en la india por cierto suele haber este tipo de discriminación hola en la india me gusta mucho que la sed se calme con pepinos basta con ir por la calle y tomar pepinos sin resfriados preferiblemente el poder de la tierra te penetra de repente había una especie de interesante espectáculo de carpas de hecho era al estilo indio una galería de tiro caballos helados algunos recuerdos raros peces rapanes todo muy extraño pero todos se sientan y disfrutan de la vista de las olas la verdad es que experimenté muchas emociones diferentes durante el día desde el estrés absoluto del rickshaw y el tráfico hasta el placer de ir a toda prisa en ese transporte y sentirme bien el hecho de llegar al mar de repente en fin esto es solo el principio de nuestra ruleta india mañana iremos a la siguiente ciudad no sabemos cuál todavía y pasado mañana iremos más y más y más lejos así que ponle una campanita al canal suscríbete si no lo has hecho para no perderte los próximos videos escribe en los comentarios qué te parece este video qué te parece este formato más blog no muy estándar para un canal bueno escriban lo que les parezca y discutiremos y me voy a dar un masaje voy a comer pescado voy a llenar el rickshaw voy a ver la puesta de sol hasta luego